Los argentinos hemos en estos años crecido mucho y ahora, cuando vengo a informarle estos primeros 6, 7 meses de gestión en la cual la Presidenta viene llevando adelante, soportando exitosamente la crisis internacional más profunda que todos conocemos cuando gracias al esfuerzo, el trabajo, el empeño de todos y cada uno de los argentinos Argentina sigue creciendo en medio de la tempestad cuando estamos logrando cuidar y trabajar sobre ese futuro que tenemos es muy importante entender lo que tenemos que preservar que lo que nos toca hoy es cuidar y preservar esos logros que alcanzamos en estos 9 años hoy nuestra responsabilidad y creo que la responsabilidad de todos los dirigentes políticos, empresarios, gremiales, intelectuales y sociales es dedicarnos las 24 horas del día a cuidar el empleo, el trabajo, el desarrollo, la producción de los argentinos no podemos perder tiempo porque la economía internacional está cada vez más compleja no podemos permitir perder tiempo en cuestiones menores o anecdóticas tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos a estas grandes cuestiones hay algunos sectores que les interesa que a la Argentina le vaya mal sectores minoritarios pero poderosos que en un momento internacional tan complejo como este lejos de frenar alguna crítica lejos de cambiar algún tipo de acción al contrario, incentivan de una manera que alguno quizás ingenuamente puede entender casi como suicida un rumbo permanente de erosión y colisión algunos sectores, todos los conocemos son los sectores antidemocráticos los sectores que ven con terror como avanzan los juicios a los genocidas de Estado que siguen soñando con una Argentina distinta que vienen conspirando con distintas fuerzas del año 83 en adelante y que una y otra vez quieren quebrar la democracia y terminar eso ya los conocemos pero también hay que decirlo y ustedes bien lo saben que desde el año 97 en general perdón, 2007 en general pero básicamente desde el año 2008 y con mucha claridad desde el año 2009 yo diría como una fecha el 17 de septiembre del año 2009 cuando ustedes en esta Cámara votaron lo que parecía imposible aprobaron lo que parecía imposible que fue la ley de medios de la democracia la ley de servicios de comunicación audiovisual ese grupo, el poderoso grupo Clarín ese multimedia que ocupa una posición dominante como no se conoce en otra parte del mundo en el mundo por la capacidad y continuación de sectores viene una y otra vez queriendo erosionar a la Argentina viene una y otra vez pegándole a un gobierno cada vez con más fuerza y con más saña las 24 horas del día que este grupo va a tener que desinvertir antes del 7 de diciembre de este año y esto obviamente incentivó mucho más el nivel de ataque y el nivel de virulencia y tenemos que decirlo y tenemos que mostrarlo porque si alguno cree que yo o alguno de nosotros cuando habla de esto exagera hoy tenemos internet así que los invito simplemente a entrar a internet y comparar las tapas de este diario como elemento principal pero cualquiera de los otros de este mismo grupo con las tapas del 2001 para que me digan cuando para este grupo el país estaba mejor y cuando estaba peor en los últimos 120 días Clarín puso 240 títulos negativos en tapa de la economía argentina y están equivocados porque la Argentina va bien porque la Argentina hoy en medio de la tempestad del mundo sigue avanzando y sigue creciendo y por más que todos los días con sus tapas quieran convencer a los empresarios que echen gente porque está de más que todo se va a ir muy mal porque ya nada sirve Argentina va a seguir creciendo ¡Gracias!